Con estilo original No quiero que llegue navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo Desde que tú te fuiste No quiero que llegue navidad Si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo mi amor Por favor vuelve Vuelve De donde quiera que estés Con quien quiera que estés Vuelve Vuelve Que mi regalo será Campanas de navidad Si empiezo a regresar Vuelve De donde quiera que estés Con quien quiera que estés Vuelve 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 Que mi regalo será Campanas de navidad La 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 Si empiezo a regresar Y con mucho cariño Para la pequeña Sara Y los indestructibles del sabor No quiero que llegue navidad Super chapasú Super chapasú No quiero que llegue navidad No quiero que llegue navidad No quiero que llegue navidad Desde que tú te fuiste No quiero que llegue navidad Si no estás conmigo Si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo Mi amor Por favor vuelve 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 De donde quiera que estés Con quien quiera que estés Vuelve Vuelve Que mi regalo será Campanas de navidad La 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 Si empiezo a regresar Vuelve De donde quiera que estés Con quien quiera que estés Vuelve 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 Que mi regalo será Campanas de navidad La 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 Si empiezo a regresar Vuelve Y el saludo va Para tus amigos Desde el estadio Hidalgo Cumbia Cumbia Vuelve De donde quiera que estés Con quien quiera que estés Vuelve Vuelve Que mi regalo será Campanas de navidad La 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 Si empiezo a regresar Vuelve Vuelve De donde quiera que estés Con quien quiera que estés Vuelve 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 Que mi regalo será Campanas de navidad La 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 Si empiezo a regresar Música Música Música